argumentarían y no lo hacen. Señor Díez Tejera, déjeme que le diga con toda claridad. Usted ha citado algo que a mí me parece razonable, que es el Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dijo el Tribunal Constitucional? Y usted lo ha dicho bien, no en una, no en dos, sino en tres sentencias. Pues nos dijo algo que, mire, le voy a decir una cosa, que es incómodo, que es una verdad incómoda. Y soy consciente plenamente que este debate genera incomodidades en la sociedad. Pero es una verdad. Y como lo recordó Algor, hablando del cambio climático, por el hecho de ser incómoda, una verdad no deja de serlo. Y la verdad, y lo dijo el Tribunal Constitucional, es que desde el comienzo de la gestación hay un bien jurídico protegido.